Mi corazón quiere entender lo que me pasa No soy yo, ni por error dejo el amor que me regalan hoy los dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Mi alma me grita que tome una decisión Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida, corazón herido No me falles Dividida entre dos amores que me atrancan la piel La confusión, la indecisión forman mi día a día No hay explicación Mi corazón Solo quiero romperlo en dos Cada uno un pensamiento, cada uno una emoción No sé cuánto tiempo aguante la situación Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción No me falles Siento que me encuentro dividida, corazón herido No me falles Dividida entre dos amores que me atrancan la piel Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Cada uno una emoción, cada uno un pensamiento Cada uno una ilusión, cada uno un sufrimiento Cada uno un intentamiento, cada uno un sentimiento Cada uno unau Cada uno un saludo, cada uno una emoción De los dos Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares A mi padre Siento que me encuentro dividida Corazón querido No me falle Dividida entre dos amores Que me abrancan la piel Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares